Si no eres capaz de ganar dinero con las apuestas deportivas y quieres saber qué es lo que puedes hacer tú para darle la vuelta a esa situación estate muy atento a todos los consejos que te voy a dar en este vídeo porque nos vamos a centrar en uno de los conceptos más importantes en el mundo de las apuestas deportivas y curiosamente uno de los conceptos a los que mucha gente no le da realmente esa importancia que realmente tiene y se merece y al final esto hace que te cueste mucho arrancar y empezar incluso haciendo que algunos ni siquiera lleguen a arrancar y empiecen a ganar dinero con las apuestas deportivas Es muy importante tener lo que vamos a comentar en este vídeo muy claro es muy importante conocer y entender muy bien todo lo que rodea al bank Sois muchos y cada vez más los que me contactáis por Telegram a través del enlace que tenéis siempre en la descripción de todos los vídeos donde por si no lo conocéis me podéis contactar como digo por la aplicación Telegram de manera privada y abréis un chat conmigo para que me transmitáis cualquier tipo de duda relacionada eso sí con las apuestas deportivas o con las inversiones en general donde creéis que yo os pueda ayudar como digo sois muchos y cada vez más y yo os ayudo de manera pues bueno con muchísimo placer y me encanta ayudaros el caso es que muchas de estas consultas evidentemente van dirigidas a las apuestas deportivas y muchas suelen ser sobre tipsters ¿no? donde me preguntáis que tipster yo os recomiendo ya tengo un vídeo en el canal que te voy a dejar por aquí arriba por si no lo has visto donde hablo de algunos de los tipsters que yo más he seguido que más respeto y que creo que son muy buenos pero al final dependiendo de cada situación el tipster a recomendar puede ser diferente el caso es que la pregunta que yo hago cuando me hacéis esa pregunta vosotros siempre es cuál es tu bank o cuál es tu bankroll y después de esta pregunta que yo os hago siempre con la respuesta que recibo pues puedo identificar más o menos la experiencia que podéis tener las apuestas deportivas o no o más o menos el tiempo que lleváis o en qué momento evolutivo podríamos decir dentro del mundo de las apuestas deportivas estáis ¿no? porque cuando empezamos más o menos todos empezamos igual intentando ganar dinero fácil y poco a poco si vamos aguantando pues vamos madurando y vamos entendiéndolo todo un poco el caso es que todos los que me preguntáis esto cuando me contestáis ya la respuesta que yo a la pregunta que yo os hago yo puedo agruparos más o menos a todos en tres grupos bien diferenciados el primero de ellos sería un grupo en el que no conoce este concepto básicamente porque lleva poco tiempo o en las apuestas deportivas o porque no ha parado a formarse e informarse de este mundo simplemente pues no conoce este concepto ¿vale? luego hay un segundo grupo que sí que pues ya seguramente lleven un poquito más de tiempo sí que ha oído hablar del bank o bankroll más o menos lo puede entender de hecho por el propio nombre ya más o menos puedes entender de qué se trata pero en cualquier caso este segundo grupo no le hace tampoco mucho caso y no tiene una gestión tampoco correcta ni apropiada del bank ni del stake y luego hay un tercer grupo que seguramente pues lleve más tiempo que el resto y sí que conoce el bank más o menos lo respeta o lo respeta al completo pero tienen un problema principalmente y es que ese bank es muy pequeño en cualquier caso lo que quiero hacer con este vídeo es que te quede muy claro qué es el bank y que de ahora en adelante lo respetes y entiendas la importancia que tiene y también teniendo en cuenta la experiencia que yo tengo en las apuestas deportivas que ya van más de ocho años recomendarte qué haría yo en tu situación entonces dicho esto el primer paso está claro y es definir qué es el bank o bankroll el propio nombre ya es bastante descriptivo pero básicamente es el dinero que tenemos nosotros para invertir en apuestas deportivas el dinero que utilizamos para apostar es muy importante y aunque esto se sale un poco de lo que es el bank es importante que el dinero que tú utilizas para apostar no sea dinero que tú necesitas vale que no necesitas para como digo pues pagar el alquiler para comprar la comida o para cualquier cualquier cosa que son gastos obligatorios de todos vale no cojáis no intentéis sacar una parte de ahí para intentar apostar y posteriormente penséis que vais a ganar y vais a tener para pagar una cosa y también para que te sobra a ti para comprarte un móvil bueno en cualquier caso dinero que no sea para que no te sirva vale es algo muy evidente pero hay veces que cuando a lo mejor estás en una situación complicada y demás te crees que entre las apuestas deportivas va a ser tu salvación y al contrario va a ser meterte en un hoyo todavía más hondo así que esto es lo primero y es muy muy importante pero como te decía el bank es eso en todo el dinero que tenemos para las apuestas deportivas puede ser dinero que tengas en las casas de apuestas en una o en varias pero también dinero que puedas tener en el banco o en paypal vale si lo tienes en el banco pues sería interesante tenerlo en cuentas diferentes una cuenta aparte donde tú sepas que eso es lo que tienes para apuestas deportivas por si tienes una mala racha y quieres invertir de nuevo pues que rápidamente puedas invertir o si tienes que equilibrar digamos el dinero que tienes en diferentes casas de apuestas porque en una has perdido mucho y en otra has ganado mucho pues que puedas retirar por un lado y sin tener que esperar ese retiro pues que puedas ingresar en esa otra casa de apuestas que tienes menos saldo entonces un primer consejo que os quiero dar que ya os he comentado en otros vídeos y que seguramente alguno ya me habréis escuchado pero que es muy importante es el hecho de tener diferentes casas de apuestas y os voy a dar la razón y lo vais a entender muy muy bien y estoy seguro de que más de uno vais a empezar a implementarlo imaginaros que por ejemplo tenéis únicamente una casa de apuestas vale y tanto si eres tú el que decías tus apuestas como si sigues las apuestas de un tipster cuando vayas a apostar a... bueno vayas a hacer una apuesta lo que pasará es que tendrás que aceptar la cuota de esa casa de apuestas sea alta o sea baja pues tú vas a tener que aceptarla porque solamente tienes el dinero ahí en cambio si tienes 5 casas de apuestas o 10 o las que tú quieras lo que vas a poder hacer es comparar de tal forma que siempre vas a escoger la cuota más alta y esto aunque pueda parecer una tontería o pueda parecer que solamente son pequeños céntimos a largo plazo es... bueno puede ser una diferencia increíble ¿vale? pensad que en una apuesta a lo mejor puede haber una diferencia de 5 céntimos, de 10 o incluso de 20 o 25 ¿vale? os lo podéis encontrar y eso es en una apuesta y apostando un euro tendréis una diferencia de eso pongamos de 10 céntimos pero si apostáis 10, 50 o 100 euros esa diferencia es mucho más grande y como digo es en una apuesta si esto lo vais haciendo en todas las apuestas y siempre escogéis la cuota más alta entre todas las casas de apuestas que estéis registrados que no siempre va a ser la misma casa de apuestas os lo aseguro, un día será Bet365, otro día Betfair y otro día William Hill, me da igual pero esa cuota más alta siempre va a ir variando y como digo lo que vas a hacer es que a largo plazo siempre vas a ganar más que si únicamente tuvieses una casa de apuestas incluso el hacer esto puede ser la diferencia entre si estás muy al límite de ganancia o de pérdida de estar ganando o de estar perdiendo hacer esto y elegir siempre la cuota más alta puede ser la diferencia entre estar en el bando de los que ganan o estar en el bando de los que pierden también con respecto al banco os quiero comentar algo que sobre todo me pasa cuando algún amigo, compañero de trabajo o familiar que llevo sin ver mucho tiempo cualquier persona que ya me conoce un poquito más a nivel personal pero que sabe o descubre que tengo conocimientos sobre apuestas deportivas me empiezan a consultar en cualquier caso yo llego a un punto en que les digo oye si de verdad quieres intentar ganar dinero con las apuestas deportivas coge 500 euros o 1000 euros o lo que puedas, lo que te puedas permitir y yo te voy diciendo lo que tienes que ir haciendo y ponen siempre cara como de susto como diciendo no, no hombre como voy a meter yo 500 euros o 1000 euros o 3000 euros en apuestas deportivas si quieres empiezo con 50 ¿qué pasa con esto? que si tú pones 50 euros no puedes tener una gestión correcta del bank ni del stake o sí que la puedes tener pero no te va a ser gratificante el dinero que ganes con respecto al tiempo que le estarás invirtiendo entonces es importante que entendáis que tú si por ejemplo metes 1000 euros no vas a apostar a menos si sigues unas reglas básicas nunca vas a apostar 1000 euros de golpe ni siquiera 500 de golpe es que es una locura lo que vas a hacer es tener un stake con eso lo vas a hacer es apostar pequeñas cantidades de tu bank y además de esto lo que va a pasar es que si haces una gestión correcta a medida imagínate que metes 1000 euros y el primer mes tienes una mala racha y te pones en 900 ¿vale? ¿qué pasará aquí? que tú en vez de apostar como si tuvieses 1000 apostarás como que tienes 900 por lo tanto apostarás menos si antes tu stake 1 era 10 ahora tu stake 1 es 9 por lo tanto con esto lo que hacemos es que si estamos en una mala racha a medida que vamos bajando nuestro bank porque estamos perdiendo dinero porque estamos en una mala racha disminuimos nuestro stake es decir apostamos menos y lo mismo al revés si estamos en una buena racha a medida que vamos ganando vamos apostando más si tenemos 1000 y pasamos a tener 1100 pues apostamos 11 en vez de 10 y pasamos a tener 1500 apostamos 15 en vez de 10 ¿vale? entonces es muy importante que entendáis esto que no se va a apostar todo de golpe que tú puedes meter 1000 euros y te lo puedes permitir y haces una gestión correcta del bank ¿vale? y nunca apuestas 1000 de golpe puede ser que tras muchas apuestas hayas apostado 1000 pero porque ha sido 10, 10, 10, 10, 50 bueno, vas sumando y sí que llegas a esas cantidades apostadas pero es en total no en una sola apuesta bien, en este punto ya entendemos lo que es el bank y entendemos lo importante que es ¿cuál sería el siguiente paso? muy sencillo saber cuál es el bank que nosotros debemos tener y evidentemente para cada persona puede ser diferente pero hay una cosa que para todos es exactamente igual y que esto es evidentemente bajo mi punto de vista pero que creo que es irrefutable y es que el bank realmente tiene que tener un tamaño mínimo y te voy a poner un ejemplo para que entiendas el por qué muy bien imaginaos que habéis visto el vídeo hasta este momento y ya sabéis lo que es el bank y decidís que vais a empezar a apostar con 50 euros y como también ya sabéis que tenéis que tener una gestión correcta del bank y del stake para poder ganar a largo plazo decidís que vais a seguir algo que se dice comúnmente y que más o menos se respeta en todo el mundo y de las apuestas deportivas y es que vais a tener una gestión de stake que va a ir entre 1 y 5 o entre 1 y 10 ¿vale? yo soy más partidario de ir de 1 a 5 pero bueno si quieres ir de 1 a 10 porque quieres ser más agresivo adelante ¿qué es esto? básicamente que tú vas a apostar siempre entre un 1% de tu bank y un 5% de tu bank ¿vale? o del 1 al 10 como digo pero yo digo más o prefiero más del 1 al 5 entonces nunca vas a apostar más de un stake 5 nunca vas a apostar más de 5 euros de tu bank por lo tanto si tienes un bank de 50 euros en este caso un stake 1 sería 0,5 euros 50 céntimos y un stake 5 serían 2,5 euros esto es totalmente respetable pero si lo haces es probable al menos a mí me ha pasado y creo que a nivel general suele pasar y es que te vas a encontrar con un problema y es que cuando vaya pasando el tiempo te empezarás a cansar porque realmente verás que aunque estás haciendo una gestión correcta del stake y puedas incluso empezar a ganar algo de dinero ese dinero será muy pequeño y seguramente no te valdrá la pena el tiempo que le estás dedicando sobre todo si eres tú el que analizas las apuestas si sigues a un tipster pues ese tiempo evidentemente se reduce pero no te valdrá la pena el tiempo que le estás dedicando para el beneficio que estás teniendo ¿vale? porque no tiene ningún sentido al final si entras en las apuestas deportivas en la inversión en apuestas deportivas todos entramos porque queremos ganar dinero ¿vale? y evidentemente en un mundo ideal sería ganar dinero que nos cubra nuestros gastos y que por lo tanto simplemente con las apuestas deportivas ya podamos vivir ¿no? eso es un mundo ideal pero bueno cuando ya vas entrando pues ni que sea que te cubra una pequeña parte o que te sirva para algo ya está bien y ya podemos empezar a estar contentos entonces si tú vas a estar dedicándole cuatro horas al día analizando apuestas y te vas a ganar cinco euros al mes pues evidentemente esto no tiene ningún sentido y como por eso te decía que al final a largo plazo te vas a acabar cansando entonces como te decía antes debes tener una banca mínima bajo mi punto de vista existe una cantidad que yo considero mínima que debes tener y es aproximadamente unos 400 o 500 euros ¿vale? porque si no es lo que te decía el beneficio que vas a tener si lo tienes no va a cubrir o no va a ser el que realmente debería de ser para el tiempo que tú le estás dedicando entonces evidentemente dependiendo de diferentes factores puedes bajarlo un poquito ese límite o subir o debes subirlo más ¿no? y es lo que vamos a comentar a continuación si tú eres tu propio tipster es decir si tú analizas las apuestas que posteriormente vas a hacer ese bank lo vas a tener que decidir tú y debe de ser un bank que te haga sentir algo de satisfacción o sentirte cómodo con respecto a lo que ganas es decir si por ejemplo como te decía tú vas a estar dedicando cuatro horas al día para ganar una media de cinco euros al mes pues seguramente no te salga muy rentable y no acabes muy contento pero si por ejemplo con ganar 100 euros al mes ya te es suficiente pues deberías ver más o menos cuáles son tus números y a partir de ahí pues decidir cuál debería ser tu bank si decides que las apuestas que vas a hacer las vas a obtener a través de un tipster gratuito pues evidentemente ese bank también puede ser algo más pequeño porque no vas a tener que dedicarle la cantidad de tiempo que seguramente le vas a dedicar si analizas tú tus propias apuestas pero seguir a un tipster gratuito tiene un problema y es que ya sea porque es un tipster premium que comparte algo en free es decir un tipster de pago pero que comparte algo a veces por telegram o por twitter o por cualquier red social de manera gratuita como si es un tipster totalmente gratuito pero tiene muchos seguidores porque evidentemente normalmente los mejores tienen muchos seguidores ¿qué te va a pasar? que la cuota va a caer muy rápidamente es decir que si por ejemplo el tipster lanza a las 11 de la mañana una apuesta y tiene muchos seguidores lo que va a pasar es que rápidamente van a entrar muchas apuestas la casa de apuestas se va a dar cuenta de que ha entrado mucho dinero y la cuota irá bajando poco a poco entonces cuando tú vayas a hacerla si no eres muy rápido y lo haces prácticamente al momento cuando tú la vayas a hacer la cuota ya habrá bajado y si por ejemplo el tipster recomienda una victoria a un equipo a 4,90 y cuando tú vas 20 minutos después la cuota está a 1,50 o a 1,60 no tiene ningún sentido que hagas la apuesta porque seguramente si el tipster hubiese visto esa apuesta a esa cuota que tú ahora estás viendo no te lo habrías recomendado entonces todo esto de seguir a tipsters gratuitos puede estar bien durante un cierto tiempo pero al final va a acabar derivando en el tercer grupo y lo que sería seguir a tipsters premium seguir a tipsters de pago pero evidentemente el seguir a tipsters premium también tiene un pequeño problema y es lo que te comentaba antes y es que necesitarás tener un bank más o menos grande como te decía de aproximadamente a partir de 400-500 euros es lo que yo opino porque imagínate que como el ejemplo de antes tú decías empezar con 50 euros pero vas empezando con tipsters premium vas de aquí para allá y finalmente dices oye con los tipsters premium no consigo ganar porque pues he entrado en malas rachas o por lo que te comentaba antes de que cuando entro la cuota haya bajado mucho y no tiene ningún sentido voy a ir a tipsters premium que tienen un grupo más reducido la cuota no baja tan rápido y seguro que así voy a ganar ¿cuál es el problema? que si tú tienes 50 euros de bank no vas a encontrar ningún tipster que sea acorde a ese bank porque un tipster barato bueno ya te puede costar mínimo mínimo y estoy siendo barato 20-30 euros entonces si tú tienes 50 euros de bank no puedes contratar un tipster de 25 euros porque lo que vas a ganar si tú haces una gestión si haces una gestión correcta del bank con 50 euros y un tipster de 25 necesitas una rentabilidad del 50% solamente para recuperar lo que te ha costado el tipster y si dices oye pues voy a apostar un poquito más ¿qué va a pasar? que si no tienes mucho control se te va a ir la mano y esos 50 euros van a acabar en las casas de apuestas así que es muy importante esto que si tú quieres seguir a un tipster de pago pues tengas ese bank acorde a lo que ese tipster te está costando entonces para un tipster de 25-50 euros mínimo minimísimo debes tener un bank de 500 euros e incluso tener un bank de 500 euros y que un tipster te cueste 50 euros yo no lo haría desde luego por eso te digo para un tipster de los más baratos que hay mínimo 500 euros vas a necesitar para que si el tipster gana ese mes pues tú puedas cubrir lo que te lo que te va en la suscripción del mes incluso ganar un poquito si es que no si es que si es que gana porque incluso es lo que te digo los tipsters no están obligados o sea ojalá lo pudiesen hacer pero es imposible que los tipsters ganen todos los meses entonces incluso imagínate que tienes 50 euros y pagas 25 por la suscripción luego tendrás que pagar otros 25 si quieres seguir a ese tipster el siguiente mes así que bueno creo que queda bastante claro que el bank tiene que ir acorde al tipster que queremos seguir y si luego vas creciendo vas haciendo crecer tu bank pues el tipster puede ir creciendo de precio evidentemente pues cada vez irás pudiendo optar a tipsters más caros que seguramente normalmente son los tipsters mejores y mi último consejo tengas el bank que tengas pero sobre todo si tienes un bank más pequeño o llevas ya mucho tiempo las apuestas deportivas y no acabas de arrancar es que aprendas que entiendas cómo funciona todo porque por mucho que tú sepas de fútbol por mucho maldini que tú puedas llegar a ser o por muchos canales de telegram en los que entres donde entras y ves mil rachas infinitas de verdes al final lo que pintan las casas de apuestas desde fuera y lo que te encuentras cuando entras no tiene nada que ver así que es muy importante entender dónde nos metemos así que si quieres seguir este último consejo y aprender cómo funciona realmente el mundo de las apuestas deportivas te voy a dejar en la descripción dos enlaces de Amazon de dos libros que ya he recomendado más de una vez en el canal yo los tengo por aquí los he recomendado ya y los voy a seguir recomendando hasta que os entre en la cabeza lo importante que es son dos libros que os van a hacer aprender un montón y aunque no te guste leer porque no leas libros no te preocupes son libros que te van a hablar de apuestas deportivas son de cosas que te van a interesar y te las vas a leer en un día te lo aseguro porque son muy interesantes uno se centra un poquito más en cosas más técnicas más de conceptos y demás de las apuestas deportivas y el otro es un poquito más de estadística de mercados y demás para que entiendas también todo lo que está relacionado con los mercados se centra un poquito más en el fútbol pero como te digo si no entiendes muy bien muchas cosas léelos porque te van a ayudar un montón así que nada más este ha sido un vídeo un poquito más de teoría pero bueno si has llegado hasta aquí pues espero que te haya ayudado y nada más espero que te haya gustado el vídeo dale me gusta si te ha servido que a mí me ha ayudado un montón y nada más nos vemos en el siguiente vídeo chao chau chau